La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionado el corazón latió deprisa Tiene más belleza tu mirar que la campiña Pero en tus adentros se quedó alma de niña Alma de niña yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña yo te quise dar Mi manantial para tu rosa Alma de niña, cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor es otra cosa Yo pensé que tú eras el final para mi llanto Tú eras más que un verso de dolor Para mi canto Tanto que te amé Pero en tus problemas ya lo ves Perdí la calma Ahora solo tengo un adiós para tu alma Alma de niña yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña caprichosa Alma de niña caprichosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor es otra cosa Alma de niña, cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor es otra cosa